Entrada de una ejecutores, soy Traxium, sed bienvenidos a la serie al Hearth of Iron 4, madre mía lo que va a ser una tortura tener que decir esto siempre que iniciemos un capítulo, con Alemania, con Alemania nazi que hemos hecho la insluz y hemos ayudado a los sublevados de España a ganar la guerra civil, a los fascistas, bueno que era una manejada de cosas de derecha pero bueno, estamos preparando varios avances, el primero contra Polonia que yo creo que va a ser primero, que seguramente sea la invasión a Polonia que nos vamos a repartir con nuestros amigos los soviéticos con los que estamos acercando posiciones relativamente luego estamos progresando una reclamación contra Hungría a ver si no la garantizan los franceses y los británicos así podemos, y si no iremos a por Checoslovaquia gracias a los eventos, que al final los eventos pues evitan crisis mundial generalmente o una gran cantidad de ella uy, perdón, evitar una gran cantidad de la crisis mundial o al menos nos dan territorios de gratis, por así decirlo, un poco por la cara entonces, ¿operación barba roja en esta campaña? pues posiblemente sí, pero bastante más adelante de momento tenemos bastantes prioridades así que a ver, no llevamos todavía ni un año bueno, no, sí que llevamos un año, llevamos un año y poco y esto es un poco en la medida que os decía de que el juego, yo creo que es más rápido que el House of War 3 lo malo es no poder estar viendo vuestros comentarios y todo pero yo creo que lo agradeceréis en materia de cantidad de vídeos de poder ver el juego antes que bueno, yo creo que va a merecer mucho la pena el juego en multiplayer yo creo que hay un montón de países jugables yo diría, a ver, los básicos van a ser Reino Unido, Francia, Alemania, Italia la URSS, Turquía tal vez, puedo hacer algo Turquía, Suecia no creo hombre, Suecia en teoría es jugable Suecia, a ver, Suecia es el país de Paradox, como bien lo sabéis no sé si va a tener un árbol de enfoque propio pero hay un logro, por ejemplo, que es coger Suecia y montar tu propia facción o sea, están los aliados, el Comitern y los Axis pues tener tu propia facción o sea, como cualquiera de esas tres y tener a toda Escandinavia en ella o sea, Finlandia, Noruega, Dinamarca creo que, iba a decir Islandia también pero Islandia es parte de Dinamarca en este momento Estados Unidos México tal vez también Brasil esos dos ya no sé tanto Brasil y México desde luego Japón también Japón que aún no está invadiendo aún no está invadiendo China me resulta muy curioso y luego el Imperio Británico que es un país que a mí en el Victoria 2 ya me da mucho miedo jugar con él jugar con algo tan extenso que, no sé, todo el tema naval y tal organizarte lo veo un poco caótico, ¿no? a mí siempre me pone muy nervioso con jugar países con tanto territorio, ¿no? sobre todo al principio, ¿no? que es como que te agobias un poco a mí me pasa mucho me agobio un poco y no sé muy bien qué hacer vale, vamos a colocar esto es un nuevo centro de mando vamos a poner a a Manstein veterano de la guerra de España que es esto aviones disponibles en reserva vale vamos a colocarlos en este frente vamos a empezar a trazar planes yo haría que este ejército se manteniese en verdad, ¿eh? yo si estos no avanzan tampoco me importa así que me importa que avances este que sería sobre todo ocupar Danzig y, bueno, yo diría hasta este río, ¿no? Barsovia incluida de momento y luego iríamos avanzando no, no, no a ver borrate esto de trazar planes mola mucho pero luego si lo cumplen mejor vale ahí está vale en teoría cuando empecemos a ejecutar el plan harán eso que como va por cierto hombre ya le queda poco pues vamos a hacer que dejen de entrenar yo creo que con estas divisiones deberíamos ganar sin problemas así que vamos a parar el entrenamiento y que empiecen a regenerar esa moral vale y tenemos a por cierto en teoría hemos puesto todo no puedo dibujar la línea del frente aquí vale no me deja dibujar la línea del frente pero bueno vamos a colocar las divisiones por aquí yo que sé igual tengo que volver a asignar la línea del frente ahora entonces lo de Hungría no sé si saldrá porque es como muy tarde tampoco quiero que me pille por sorpresa con que me acuerde que en octubre más o menos va a ser vale aviones en reserva tenemos un cazo ¿a dónde lo podemos mandar? porque claro vamos a ponerlo todo en Polonia Occidental si cuela cuela y si no pues no supremacía aérea yo que sé ¿esto qué es? apoyo aéreo cercano sin retiradas ah de día ostras lo puedes configurar todo que cebado ¿no? o sea quiero que no se retire operaciones normales baja intensidad y los días que quiero que ataquen interfunción vamos a hacer apoyo aéreo ¿no? hombre bombardeo estratégico está bien también ah podemos marcarlo todo vale y este yo que sé ataque naval y ya está tengo que hacer algo más sí sí pero no sé el qué alemán el mord de esto eh si hago clic aquí es que no termino de entender este interior está haciéndolo de Polonia Occidental que hace la gran guerra vale vale en teoría ya está esto funcionando no sé la aviación entre la resolución que es muy grande y no sé exactamente si qué estoy haciendo pues no sé exactamente cómo funciona lo tendré que investigar más lentamente mirar bien qué hace en teoría cada avión realiza una función pero ya digo que no me queda muy claro si le están realizando si están bombardeando exactamente qué están haciendo ¿no? de recursos vamos bien construcciones pues esto está allí allí dos niveles en la ciudad de construcción pero esto va a tardar bastante Adolf Hitler actualizado por la postura húngara bueno esto ya sabéis que son eventos un poco de que estamos dando de caña Amelia Earhart desaparece la famosa aviadora Amelia Earhart la primera mujer en completo un vuelo solitario a través del Atlántico ha desaparecido junto con su navegador Fred Nunan cerca de la isla Howland del Océano Pacífico ambos estaban intentando dar la vuelta al mundo volando en su avión bimotor lo que es Z-Electra cuando desaparecieron una búsqueda de los aviadores desaparecidos se está llevando a cabo por la marina de los Estados Unidos y los guardacostas pero hay poca esperanza de encontrarlos una pérdida para la aviación una lástima pero bueno si van a ser nuestros enemigos tampoco nos importa que al final no vayan a hacer nada ¿no? los pobres pero bueno tampoco es plan de ser mala persona me preocupa un poco el tema del manpower ¿no? se están creando unidades por cierto se con que estoy un poco mosca sí, sé que se están haciendo y se acumulan es la edad que tengo o tengo que estar pendiente de darles yo creo que no se acumulan no, sí igual sí igual sí que se acumulan de momento no parece que haya nada en plan me estoy pasando de algún tipo de límite o algo así Dios yo creo que esto va a ser un poco sobrada ¿no? a ver estoy seleccionando al correcto ¿ok? vale que se reposicionen y enfoque nacional terminado se afirma reclamaciones del este pues vamos a exigir ahora el de el de los sudetes en Checoslovaquia hombre sería como una cosa muy pacífica ¿no? que esto nos llevaría segundo arbitraje de Viena no esto me parece que no es nada especial o sea simplemente seríamos aliados sería una especie de gobierno títere ¿no? pues vamos a por los sudetes vale entonces ahora en teoría debería poderle crear la guerra a esta gente ¿no? bueno tiene que ser alguna especie de evento tal vez nos faltan recursos nos falta superávit tenemos superávit de todo me está estimando Memel Lituana ya se pliega el gobierno Lituana ha aceptado nuestras exigencias y Memel será reincorporada Prusia Oriental otra provincia ilegalmente robada ha vuelto a la nación alemana anda fábricas militares libres 51 efectivamente vale me han dado dos fábricas nuevas vamos a ponerlas a equipo de apoyo y empezaría a hacer otro equipo de infantería creo que voy a hacer otra cadena de equipo de infantería si ponerle las dos fábricas vale Alemania reclama con las fuerzas alemanas en la frontera a punto de atacar Alemania ha accedido a un ultimátum no sé qué pues esto es lo mismo lo que me preocupa a mí es Polonia porque en teoría teníamos ah vale vale escucha igual estoy pensando yo mal reclamaciones en el este no es necesariamente Polonia vale Polonia es tan fijo la guerra y aún tenemos que tener más tropas vale reclamamos Memel en teoría Lituania se ha plegado o sea no se ha devuelto Memel que sería esta provincia una vez esto es Memel vale Spurusen esto ya es todo Spurusen esto es ya otro estado incidente el puerte de Marco Polo puertas japonesas y chinas anteriores caramuzas poco concluyentes sobre el estratégico puente de Marco Polo situado al sudoeste de Pekín China ha rechazado la exigencia de Japón de disculpas y concesiones territoriales y afirmando en cambio que se ha llegado al punto límite de la agresión japonesa los diplomáticos temen que la inestabilidad de la situación pueda provocar una guerra en cualquier momento volvimos una época interesante me encanta el cinismo en plan se van a pegar en cualquier momento y dices que época más interesante en plan joder tío se van a matar van a morir miles tal vez millones que interesante en plan como paso me mola pero no no en todo entonces pues que siga adelante el tema de Hungría por mi bien si vale perfecto ah como va el tema de apoyo político 42% muy alto está bien aquí ya es mayoría creo 43 37 si ya es mayoría en el 38 en mayo del 38 es bastante tarde pero podrían obtener podrían obtener una victoria y si fuera mucha mayoría podríamos organizar un golpe de estado en alguna provincia donde nuestra ideología fuera fuerte pero claro ya es un poco quizá más problemático lo que me gustaría es cambiar el tema del reclutamiento un reclutamiento amplio que sería el siguiente creo 150 solo voluntarios 1.5 nosotros tenemos 2.5 y esto sería 5 pues creo que lo vamos a hacer porque me preocupa el manpower no sé exactamente por qué pero teníamos un millón al principio y ahora no tenemos un millón y como no me fío mucho pues vamos a darle sí espero ya 2.5 millones hemos pasado a tener incredible vale entonces ¿cómo va el tema este? vale esto es que llegado a un punto las podemos desplegar y luego si no las desplegamos empiezan a ganar instrucción por lo que veo vale o sea que las a partir de el 60% digamos se pueden ya sacar las unidades pero se puede terminar de equipar con equipamiento que sea redundante y luego empieza a ganar instrucción vale vale entonces será más potente la unidad contra más tiempo se pierde en desarrollo ok a ver ¿qué tenemos por aquí? la radio ya la tenemos radio que habría que construir estaciones supongo a ver se me ha pirado a ver que la he perdido de vista aquí radio compañía de transmisiones vamos a hacerlo serían los míticos hombres con que parecían no sé si los habéis visto era muy mítico verlo a los estadounidenses contra los japoneses así que ya una mochila enorme como la de los astronautas que era una mochila enorme como la de los astronautas y eso era la radio era una cosa enorme y es impresionante verlo entonces realmente tampoco o sea exigimos los suetes y tal pero es antes que lo de Polonia que es lo que quería saber quedan y aún no tenemos 950.000 es que es un millón en el campo es que es una burrada pensarlo y haciendo cálculos tenemos un millón de ejército ¿no? es que en realidad tenemos más de un millón maniobra total 3,6 millones vale pues vamos sobrados pero aún así lo que digo tenemos realmente más de un millón de infantería en teoría me falta algo más ¿no? 950.000 en el campo es que según esto fijaros solo el ejército ya es casi un millón igual esto es preparado es que no sale mano de obra en el campo como tal igual si desplegamos ya estos las herramientas mejoradas hemos dicho que era excluyente ¿verdad? sí vale pues vamos a por construcción 2 ya está vale entonces tal vez si desplegamos a los que tenemos ahora a ver vamos a desplegarlos todos aquí viene es que no estamos treinando caballería yo creo ah no es que estos son más prioritarios claro vale pues deberíamos dejarlos más tiempo haciéndose seguramente de dos modos vamos a darle el fuego que es lo que quiero comprobar pacto mi molotov reventó no no podemos todavía nos faltarán más nos faltarán más más tropas todavía pues haremos ahora el impacto molotov reventop sí 850.000 tenemos pero 950.000 no por lo que estoy viendo así de dos modos baja un poco la tensión que tampoco hemos creado nosotros tanta nosotros estamos diplomáticamente uniendo los pueblos alemanes que igual son más de los que un europeo cualquiera pueda pensar igual son bastantes más grandes y vale pues vamos hasta un tiempo en sacar divisiones a ver si se va completando un poco más esto que de hecho podría podría por lo menos entrenar otra vez porque total parece que vamos a tardar en atacar a un signo o sea en atacar vamos a tardar un poco en en atacar a los polacos por cierto tengo un DLC de retratos alemanes mejorados o algo así no sé si no sé cómo va a ir esta DLC si va a ser de pago que narices no creo me dan yo un DLC de pago nada más salir pero ya ahí está no tengo frentes aquí y si no te asignas esta ganas tengo ahí de invadir Polonia creo que vamos a ir muy segurados pero bueno parece que van primero los sudetes que es Checoslovaquia esto no lo tendríamos que poner ya a octubre perdón perdón queda un poquito comer es que me gustaría apoyar un golpe no estábamos metiendo en Inglaterra también aunque lo pienso en Reino Unido sí a ver cómo va son segunda fuerza al menos a ver es que son un huevo 78% está hecho para que no lo puedas cambiar obviamente ¿no? le den más me hace el árbol francés experiencia militar fuertes alpinos Francia metropolitana Francia argelina industria colonial una investigación adicional garantía polaca puedes hacer como dije una una Francia comunista reforma gubernamental completamente exigen los sudetes vale un segundín que termine ah mirad Japón parece que empieza a declarar guerras tenemos los sudetes mirad apoyar a la izquierda intervención republicana no sé qué electrónica izquierdista movilización nacional unirse al internacional comunista obtiene unión soviética obtiene unirse al internacional comunista aquí podríamos llegar a unirse a Alemania una Francia fascista oye pues puede ser muy divertido jugar así Italia o Alemania es muy chulo el francés es más grande que el alemán incluso mola vale la conferencia de Múnich se lleva a cabo negociaciones en Múnich entre los líderes de Alemania Gran Bretaña Francia e Italia para discutir el futuro de Checoslovaquia británicos y franceses han aceptado nuestras reclamaciones sobre los sudetes como legítimas y han anulado sus anteriores ofertas de apoyo a los checos admitiendo que su posición es desesperada los chicos nos han entregado los territorios de los sudetes sus oprimidos habitantes alemanes finalmente volverán a la Vaterland es un día histórico para Alemania y nos quedamos los sudetes básicamente dicen hablando ante una multitud en Londres Chamberlain el entonces presidente si no me equivoco Neville Chamberlain mis buenos amigos por segunda vez en nuestra historia un primer ministro británico ha regresado de Alemania trayendo paz con honor creo que es la paz para nuestro tiempo paz por ahora al menos bueno nos hemos quedado hasta regional sur ¿no? vale siguiente enfoque hemos hecho pacto riven top o primer arbitraje de Viena ¿qué significa esto? a ver el pueblo húngaro sería mejorar la opinión sería darle Checoslovaquia a Hungría y mejorar su opinión así hombre podemos hacer esto no lo sé porque quería invadir Hungría ahora ya vamos a poner el monotov y vamos a invadir a los húngaros que le estén por el aro que ¿cuánto queda? ah mirad Japón le declara la guerra china finalmente igual le mandamos voluntarios a ver lo que tenemos por aquí fárricas militares vamos a ponerlas en infantería vale eh vale comienza un poco la crisis ¿cuánto queda la Hungría? nada ¿no? en este mes que viene 18 de octubre perfecto vale pues vamos a ir dejando por aquí este capítulo muchas gracias por llegar hasta aquí nos vemos en el próximo chao chao